Hoy estamos todos y vamos a enseñar la compra del Alcampo, que es la de promoción de un euro. Todo lo que vamos a enseñar nos ha costado un euro. ¿Vale? Empieza el logo. Aquí tenemos una jumper que vale un euro y que lleva una cosa de... Como un tazo, ¿no? Como un tazo, yo creo que no. Disco lenticular en cada bolsa. Pero, y son de los Super Wings. Super Wings, son de los Super Wings, Super Wings. Ahora le toca a mi garré. Venga, pues hemos cogido una paleta de estas, una lengua de gato, porque no teníamos aquí en la barbacoa, en la que teníamos de aquí, se nos ha roto. Así que hemos tenido que comprar hoy. He cogido estas 24 pinzas de madera. He cogido este Ornimans de energía, que espero tomármelo con el desayuno, porque como ya sabéis, me tomo un café, voy a dejar a los nenes al cole y luego vuelvo y me como la coca de mollitas. Pues tomarme la coca de mollitas con el té. A ver qué tal me va, a ver si es verdad que da energía, porque yo por las mañanas he cogido estas barritas de Ero Muesli con chocolate para los almuerzos de coco. Un colador de metal de este tamaño. Esto la verdad que no sé cómo se llama, no sé sinceramente cómo se llama, pero vamos, esto es para chafar la patata hervida o cuando vas a hacer puré, pues chafarlo y así no estás con el tenedor y es mucho más cómodo. Para lavar, el vanis de ropa blanca, 150 gramos y es un euro. El vanis de ropa de color, igual, 150 gramos y es un euro. Un cepillo de dientes para coco, lleva para pegar al mueble, lleva el mango más gordito, flexible y medio. En color, párpul y agua marina. Le he cogido este colgate Kits, pone neutralizador de ácidos de azúcares para las carias, a ver si es verdad que previene las carias. He cogido esto para las pizzas, porque aquí en la barbacoa no teníamos para cortapizzas. Esta bandeja de champiñones. Y esta malla de tomates, es lo único que hemos comprado de comida, que también es a un euro. Galletas de bizcochitos para el cocote. Princesas, para mí, para la bebé, para el coco, para todos. Vienen cuatro bolsitas. También he comprado estas saladas, son de las grandes. Y vienen 350 gramos, vamos a probarlas, a ver si estas están buenas. He vuelto a coger las de siempre, las de Jeffy. Estas le gustan al papa y al coco. Y bueno, he comprado tres paquetes para aprovechar la oferta. Porque sabéis que de normal son 30 a 40 céntimos más caro. Entonces, pues me he cogido tres paquetes. He cogido biofruta Astero, de tropical. Era el único sabor que había, así que bueno, pues he cogido uno de estos. He cogido las de dibujos, de los superhéroes, de Marvel. Son 400 gramos, vienen tres paquetes y son de la marca Bullion, que nos gustan mucho. Y un euro. He cogido el Colgate Max, que es para nosotros. Y bueno, por cambiar, la verdad, porque nosotros siempre utilizamos el verde. Y he cogido este por cambiar. Limpia máquinas, esto la verdad que me va muy bien. Siempre que está la oferta la cojo. Sabéis cómo funciona, se pone, se pincha y se pone un lavado solo, solamente con esto. Y limpia la máquina por dentro del lavavajillas y está bien. Y el desodorante Rexona para papa de hombre, también por un euro. Aquí en el Alcampo, si os acordáis, yo en Carrefour cogí la oferta de Rexona de mujer. Aquí había más olores, estaba el tropical, que es así en rosita, estaba uno verde, estaba el invisible blanco y estaba el de papá. Y yo he cogido el de papá, que era el que necesitábamos ahora. He cogido este escurridor, en este color, para la casa nueva, porque bueno, mi amiga me regaló las tijeras en este color mint. Y ahora me ha molado el rollo, así que voy a hacer todas las cosas que sean complementos de la cocina. Si las encuentro en este color, las voy a comprar en color mint. La cocina es roja, como ya os acordáis, es roja y gris, así que bueno, pues este color le perro. He cogido dos bolsas de estas de pipas, rostilletas dos packs, para los almuerzos y meriendas, ya lo sabéis, de coco y mías. Una tabla de estas, para cortar, es finita, no es muy grande y bueno, es para tenerla aquí, para cuando ponemos los quesos y todo eso, pues para tener la tabla en la mesa sin que nos ocupe mucho. Hemos cogido estos batidos de chocolate, de Pascual, de 91% de leche y bueno, son de los Minions y son tres. Estaban los tres sabores, el de fresa, el de vainilla y el de chocolate, pero bueno, aquí solamente nos gusta el de chocolate, así que era tontería coger uno de cada. He cogido las galletas de Dibus, estas son para mi gorda, me las pongo en una bolsita o en un tupper pequeño y bueno, siempre las llevo y la verdad que en un tenta en pie, pues comen de esto. Mamá, mamá, mira, ¿ves? ¿Para quién son? Yo. A ver, ven. ¿Para quién son estas? Yo. ¿A yo? ¿Para ti? Sí. Sí, cógelas. He cogido este limpiador de moho, detergente force, lleva lejía y es para baños y cocinas, a ver qué tal me funciona. Como ya sabéis, estoy haciendo una caja de super limpieza para la obra, así que bueno, todo lo que veo nuevo, voy a ver si lo utilizo y si me va bien. Yo cogí lavavajillas de mano de rosa mosqueta, lleva un litro y la verdad es que huele muy bien, habían un montón de olores, había de aloe vera, el normal, el limón y este. Y bueno, yo he cogido este porque la verdad que huele muy bien y parece suave. Estos dos son, bueno, me han costado un euro, son de la talla 4 y son los de braguita. Bueno, y bueno, pues vamos a probarlo porque por un euro 4 pañales no están mal y así tenemos la posibilidad de probarlos para la bebé. He cogido también este azucarero que la verdad es que me gusta bastante porque no tienes que estar pendiente de la cuchara, muchas veces metes la cuchara en el café o en el Nesquid o donde sea y luego para meterlo otra vez hay que levantarte, coger otra cuchara es un poco follón. Esto llega 2 de azúcar y a correr, es mucho más cómodo. Para el yogur, para todo es más cómodo. Así que bueno, pues la he cogido, me imagino que sabréis cómo funciona, lleva el pitorrito, se llena de azúcar y cuando vuelca cae justamente una dosis de azúcar. Hemos cogido una de fanta de naranja, cero azúcares de 2 litros, un 7 up sin azúcar también de 2 litros y la fanta de limón de 2 litros, cero azúcar también. De agua son de litro y medio de la marca Fuente Primavera y las 6 botellas de litro y medio valían un euro y por eso he aprovechado y me he traído bastante agua porque aquí el agua... Y bueno, y queréis reíros, mirad el pedazo de bolsón, o sea, no sé las cápsulas que me he traído. Le he dejado a mi madre bolsas también porque la verdad que esto es algo que siempre aprovecho cuando sale esta oferta de Leal Campo. Y son las cápsulas de Firey para el lavavajillas. Vienen 10 cápsulas, son las de lavavajillas, lleve con el abrillantador, la sal, viene con todo y la verdad que a mí me funcionan muy bien y son las que mejor me van y son a por las que he ido a posta, al al campo, a por la promoción. Para acabar los caprichos, porque son todo caprichos esto, la verdad, pues me he comprado estos calcetines de la Mini. La parte de arriba pone Mini y la parte de abajo, mirad, es la Mini diciendo que... son monísimos. Estos de la Mini también con rayas. Estos de Mickey con purpurina. No me puedo creer más, estos me encantan. Para papá he cogido estos que son grises y negros por bajo, pero son grises con el Homer Simpson. Mira, ¿veis? El otro cepillo de Coco que es negro y gris. Estos también de la Mini que me pueden encantar más, o sea, son enteros así. Y estos para papá también de los Minions y negro. Porque a papá no le podía coger más porque, bueno, mi marido tiene el pie chiquitín y la verdad que no habían muchos. Y nada, deciros que hasta aquí han sido las compras de los productos del Alcampo. Ha sido la promoción de un euro y deciros que son las cositas que nosotros normalmente utilizamos. Tampoco compramos por comprar ni por aprovechar la oportunidad de un euro porque muchas cosas no merecen la pena. Hay que fijarse bien y no dejarse llevar. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.